El Ministro de Gobernación, Enrique Antonio Dehenhard, sostuvo una reunión de acercamiento con la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, con la finalidad de coordinar acciones conjuntas sobre temas de cooperación interinstitucional e investigativa. Puedo decirles que la coincidencia en las mismas líneas operativas y en la misma forma de visualizar los conceptos de seguridad y justicia fue excelente. Creo que el nivel de coordinación y de resultados operativos que vamos a desarrollar en conjunto van a ser excelentes y creo que eso al final es en beneficio de la seguridad ciudadana y la aplicación de la justicia en Guatemala y va en beneficio del pueblo guatemalteco. Así que puedo decirles que esta reunión inicial, una de las varias que vamos a estar teniendo de forma regular, nos van a servir para ir alcanzando las metas y los objetivos que nos estamos proponiendo en conjunto. La tarea del Ministerio Público y del Ministerio de Gobernación son inherentes. Sin la parte de la investigación policial y la parte de la persecución penal, no podemos llegar a los objetivos de la seguridad y la justicia que estamos buscando. Tenemos, como les vuelvo a decir, una coincidencia muy importante en muchos de los criterios, los puntos de vista y los objetivos comunes. Así que creo que nuevamente esto va en beneficio de la seguridad y de la justicia a nivel del país. Y eso es algo que hay que resaltar y que es, desde mi punto de vista, una gran fortaleza a partir de ahora en función del trabajo coordinado entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación.